Bueno, así es, en el día de la víspera, siendo las 14.30 horas, se toma conocimiento a través de la línea de emergencia del 101, donde daban cuenta de que en Avenida Ceballos se encontraba un masculino con algunas cosas que habían sido sustraídas días anteriores, por lo cual se comunicionaron en los móviles policiales y en el lugar provincial era la prevención de un masculino, en este caso de 35 años de edad, el cual tenía una mochila conteniendo en su interior algunas alajas de oro, una notebook y otros elementos. A su vez también en el lugar estaba un damnificado de un hecho de robo ocurrido el día 20 del corriente mes, el cual también manifestaba que las cosas eran propiedad de él, por lo cual se comisiona y se traslada todo hasta la unidad judicial, donde se entrega el procedimiento correspondiente con el secuestro de todos los elementos y la prevención de este masculino que a posteriori por directiva de la fiscalía es trasladado hasta la alcaldía de Morcio, donde queda y aguarda próximas directivas, ya que continuaban con la parte del sumario, las declaraciones y todos los testimonios de los policías intervinientes. ¿El propio damnificado, la víctima de los hechos de robo, se había llegado hasta ese remisilio? ¿Sabía que allí podían estar los elementos? El masculino es aprehendido en la vía pública y entra un llamado al 101, lo que se está acotejando es el ingreso del llamado, si es por parte del damnificado o algún otro testigo, y bueno, ahí es donde se procede la prevención de este masculino y ya estaba en el lugar el damnificado del hecho, quien es el que corrobora que eran las cosas sustraídas días anteriores en un hecho de robo en su domicilio. Muy bien. Bueno, el cambio de tema, se encontró lo que podríamos llamar una plantación, si bien son plantines, pero indudablemente es un número importante de plantines de marihuana en una vivienda de aquí, de la ciudad. Bueno, personal policial toma conocimiento de, en este caso, una discusión familiar en la calle Córdoba, en el 1300 aproximadamente, donde una femenina daba cuenta que tenía una discusión con su hijo, mayor de edad, 20 años de edad, llegó el móvil policial al lugar, bueno, entrevista a la femenina, de 61 años de edad, quien daba cuenta de la discusión que había tenido con su hijo por unas plantas que tenían dentro de su domicilio, dándole permiso de autorización a los uniformes para ingresar al patio de la vivienda, donde se contratan unas posibles plantas de marihuana, por lo cual se solicita en el lugar la Fuerza Policial Ante Narcótico, la FPA, quien, bueno, luego de realizar los peritajes correspondientes, las pericias, bueno, se procede al secuestro de 44 plantines, en este caso entre 4 y 20 centímetros de altura, estos 44 plantines, lo cual fue todo secuestrado y bueno, entregado a una unidad judicial quedando a disposición ahí de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico.